oigan pues si nos vamos a poner a hacer ejercicio y sobre todo porque el próximo 31 primero y 2 de septiembre en el centro de convenciones banamex se va a llevar a cabo pues es un congreso un congreso de que organiza sport city y es de si cada verdad y está con nosotros nos habla porque nos va a invitar a ver si ahora sí logramos que estas carnes necias lleguen a su lugar y que tengan y por lo menos que la vejez la vivamos con dignidad y lo digo por mí no por ustedes ustedes están muy pro vamos a poner caso a adrián godinez que él es docente de capacitación deportiva nada menos que en sport city cómo estás qué tal mucho gusto muy buenas tardes oye a ver cuéntame cómo va a estar esto a quién está dedicado este evento y quién puede ir ok bueno en cicadaf que en realidad lo que significa es congreso internacional de ciencias aplicadas al deporte de la actividad física es un congreso que ya es su quinto evento su quinta exposición y va dedicado a todo público en general en realidad bueno este congreso surgió por la necesidad de la capacitación a nivel nacional del ambiente de la salud y el fitness ok algo que en años pasados estaba muy poco capacitado y muy poca información en cuestión científica pues ahora nosotros logramos traer a los mejores expositores de nivel internacional y nivel nacional pues para capacitar a todo profesional del fitness y de la salud aquí en méxico hoy pero entonces está como para que vaya gente que se dedica ya a esto o también para los que llevamos un año en el gimnasio no vemos claro claro mira si cuál es porque muy mal ellos pero no después específicamente este está que este quinto congreso ya tiene una amplia gama de eventos y opciones para todo el público en general desde que tenemos conferencias donde expositores de alto prestigio traen lo último investigado a nivel internacional hasta que tenemos clases en grupo vivenciales para que se pueda entender lo que se da en las conferencias entonces si tú eres apasionante del fitness si te gusta hacer ejercicio o si quieres conocer de esto pues bueno vas a encontrar opciones para ti más de 45 opciones en las cuales tú puedes viajar y elegir y conocer lo que es el fitness la salud y el deporte oye el costo va a ser de el costo es de 1600 1600 pero tenemos pero puedes ir los tres días los tres perfecto está muy bien además de que también punto importante es que este congreso se hace en alianza con la mejor feria a nivel europa que se llama fibo hit mx entonces además del congreso vamos a tener una feria de fitness donde va a haber marcas vendiendo suplementos equipo de gimnasio habiendo eventos deportivos vienen estrellas del nba a esta feria vienen atletas de alto rendimiento con los cuales te puedes tomar fotos platicar y va a haber concursos ahí y en estos concursos va a haber premios junto con los atletas de alto rendimiento hoy está suena bastante interesante sobre todo porque afortunadamente digo ustedes han visto que ya hay un boom de de lugares en donde y de disciplinas porque tal la verdad ya ya no sabes a qué irte cada vez hay cosas incluso estos estas estos como seminarios que dan en en treinta y tantos días cincuenta y tantos días no sé cuántos días y este y a partir de ahí pues como que la gente obviamente cambia la 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 perspectiva del ejercicio se empieza a sentir bien y como yo digo o sea con el hecho que vayas 21 días seguidos ya tienes una respuesta ya por lo menos ya tienes más ánimo más energía y pues tú que llevas cuánto tiempo ya práctica pues prácticamente tú al deporte yo primero llegué al deporte practicando deportista a nivel amateur mi deporte profesional fue el boxeo pero de ahí pues después fue la necesidad y yo creo como cualquier deportista que no llegó al alto rendimiento frustrado el conocer la ciencia detrás de esto bien ahí está nada más estamos viendo nada más que el cartel obviamente ustedes que son expertos en la gente que que hace ejercicio verdad yo de repente ya se me barre el cassette pero si están hablando de que está viene gente de primer nivel y que en este congreso van a poder ustedes disfrutar no solamente lo que es el ejercicio sino también como obviamente como fans poder conocer a las personalidades que ustedes están siguiendo a través de las redes porque obviamente cada uno de ellos también está ejecutando y poder conocer otras disciplinas que seguramente les van a traer porque obviamente como tú dices no empezaste en el boxeo pero esto te llevó pues a hacer otras cosas así es efectivamente practicas tú o sea por ejemplo o sea bueno supongo que ya tu formación ya es totalmente pedagógica también efectivamente pero pues supongo que debes de dar algunas favoritas claro actualmente practico lo que es el gimnasio y la parte de entrenamiento cardiovascular desde diferentes tendencias pero fíjate que últimamente me he interesado mucho por la parte gimnástica ok una tendencia que hace muchos años muy populares es bien importante esto de hecho se va a hablar mucho de esto en el congreso porque en realidad vivimos en un mundo de tendencias no si estas tendencias pues bueno uno van regresando y van evolucionando para atender las necesidades de la población ok pues yo creo que mucha gente ya está tomando el ejercicio por cuestión de salud claro entonces también ahí van a tener las opciones no supongo que algo de nutrición aparte de la cuestión de las de la suplementación no que exactamente tenemos tres ejes temáticos dentro del congreso es nutrición genética y entrenamiento metabólico donde vamos a tocar pues bueno las tendencias actuales a nivel nacional internacional y vamos a hablar desde cómo bajar una persona de peso por ejemplo hay conferencias con diferentes métodos de entrenamiento para bajar de peso hasta conferencias también para cómo poder aumentar la masa muscular y cómo poder atender a poblaciones de la tercera edad entonces es como muy interesante ya me van a poder atender a mí están de acuerdo ahora algo de lo que nos caracteriza a nosotros en sport city es que pues nosotros bajamos el conocimiento a la práctica o sea no nos quedamos solamente teorizando es por eso que en este congreso combinamos conferencias muy teóricas pero también después tenemos master clases donde podemos comprobar todo lo que platicamos en una conferencia poderlo bajar al campo de trabajo que creo que ese es el principal error en todas las profesiones teorizar tanto saber mucho pero no tener un impacto social y eso es lo que nosotros pretendemos no es que si tiene que haber una respuesta y te digo estaba yo contando la historia de que yo estaba en un gimnasio pequeño y estaba pues si estaba teniendo la instrucción correcta llega el temblor se cae esto cambio de de gimnasio y pues resulta que pues lo que va del año y vean me sigo igual entonces y si voy que conste que pero bueno entonces vamos a ver estas opciones yo si voy a estar ahí el próximo 31 de agosto primero y 2 de septiembre te hay que ponerse las pilas seguramente va a haber proteína y varias cosas para que ustedes puedan comer para que no salgan y que estén desde las 9 a las 6 de la tarde en el centro este en el centro de exposiciones banamex obviamente ustedes ya saben que está ahí en el hipódromo y a todo mundo lo ubica perfectamente y en esta lo que es la quinta exposición así de el congreso de si si cada no entonces realmente pues bueno yo creo que hay algo que que tú sugieras o sea que vayan o sea que vean este en específico si fíjate lo que crees que está llamando así como la tendencia para que la tendencia uno de los temas que vamos a platicar mucho y vamos a estar conferencia con conferencia y masterclase con masterclase es lo que ahorita se conoce como hit desde lo que yo te estaba diciendo los diferentes los conceptos estos de de un determinado como como un reto onda como de estos programas que ahora se han puesto de moda así entonces este y además está padre porque sé que la gente se lo está viendo esto quiere decir que la gente se está ocupando de su salud o sea del reto porque también están buscando el reto que fíjate que por ejemplo tenemos en algunas conferencias vamos a mencionar esto el cuidar la salud también es responsabilidad de uno y el documentarse y el saber de esto para ser un mejor consumidor el día de mañana creo que es importantísimo entonces si tú actualmente solamente eres practicante del ejercicio quieres saber más y ser un mejor consumidor para exigir mejor producto el día de mañana pues te invito al congreso de hecho no sé si podamos dar algunas cortes sí por supuesto acá ya saben pero van van a ir los que tienen que hacer ejercicio o sea no no vayan los que no más están como como de mueble y que nada más se inscriben al para para ir a ligar nada más es si se pueden meter a nuestra red social de facebook nos lo encuentran como sport city university en cuanto compartan una de nuestras publicaciones del congreso y le tomen captura de pantalla y lo manden al teléfono que viene ahí en esa en la página en la página inmediatamente las primeras tres personas que nos manden captura de campo de pantalla que compartieron nuestra publicación del congreso pues bueno van a tener su cortesía pero van a poder entrar a las más de 45 conferencias que van a estar o sea hay que ponerse la pila y que mejor y ver a expertos yo creo que algo que te motiva mucho es poder escuchar las historias porque seguramente hay gente que también va a contar yo era gordo yo empecé por una enfermedad o sea y entonces el ejercicio los llevó a la alimentación al cuidado y lógicamente como respuesta tuvieron mejor calidad de vida no pues nosotros decimos que es la medicina del futuro imagínate que de fuerte está seguro tú has escuchado muchos este comentarios de gente que ya ya ha estado viviendo la experiencia del ejercicio y que ha cambiado su su pues su calidad de vida no claro y no solamente escuchado lo hemos vivido dentro de nosotros no sea dentro de la empresa vivimos día con día estas experiencias maravillosas pues entonces hoy pues felicidades por el trabajo que estás haciendo adrián y este pues él es docente de capacitación deportiva a partir para nada menos que para sport city entonces vayan y nos vamos a ver para que nos pongamos pilas y sobre todo retardar el proceso de envejecimiento y tener la fortaleza para que pues la edad no nos traicione porque luego se nos van a cayendo hasta el acta de nacimiento entonces pues gracias muchas gracias por la invitación y nos estamos viendo oigan soy roberto ya ya saben la buena vida se pasa los martes y los jueves aquí a través de radio tv punto mx en el corazón de la condesa para el mundo y ya saben si se trata de pasarla bien aquí estamos en el lugar correcto hasta luego radio tv punto mx presentó